José María García, mítico presentador radiofónico, ha criticado a La Sexta por su manipulación. Fue en el programa Estado de Alarma Televisión de YouTube donde el mítico comunicador de Antena 3, La Copa y Onda Acero ha criticado a La Sexta, le hace tanto daño a un medio que manipula, y yo lo digo aquí porque lo he dicho en directo, La Sexta es una manipulación permanente y constante, absolutamente, absolutamente vergonzosa, es el Ministerio de la Verdad que está subvencionados por el Gobierno y por la Unión Europea, ha añadido José María García en la entrevista realizada por Javier Negri.